hola amigas como están espero que se encuentren bien mi nombre es laura para las que no me conocen y las que están pasando por primera vez por mi canal gracias se los agradezco mucho que estén aquí otra una hoy les traigo la decoración de mi sala para el verano ya me había tardado mucho pero hasta hoy pude hacerla espero que les guste y les traiga alguna idea para decorar su casita bueno amiguitas vamos a empezar amiguitas vamos a empezar por el sillón miren este es mi sillón nada más tengo un sillón aquí en la sala porque es muy chiquita mi sala y no caben dos sillones así que nada más tengo miren uno es el que el que apenas compré se los enseño en el otro vídeo de que les hice miren este es el sillón trae cinco almohadas pero a mí me gusta nomás ponerle dos y dos pero traen cinco almohadas traen tres almohadas de las de así como la que está enfrente la azul clarita son son cinco almohadas y miren esta es la pintura que compré esta es la pintura que compré en amazon miren son como muchos árboles juntos así y están cayendo sus sus hojitas florecitas miren amiguitas aquí en esta puertita que va para afuera para el patio de afuera para el patecito aquí tengo esta coronita miren con flores rosas ya saben que todo lo rosita a mí me gusta aquí pues esta coronita bueno amiguitas y aquí tengo este espejo miren este espejo también apenas lo compré no no tiene mucho que lo tengo este lo compré en hobby lo vi me gustó mucho miren siempre es bonito tener un espejo en la sala a mí antes no me gustaba mucho tener espejos pero miren yo compré este espejo no es muy grande pero es es un poco chico pero me gusta tener un espejo en la sala y aquí en el mueble que tengo aquí en la en la sala miren este mueblecito aquí tengo estos canastitos y ahí tengo esta charolita de color oro y aquí tengo las flores las rosas que no pueden faltar ya saben como me gustan las rosas y aquí tengo las cortinas que son blancas miren son bien delgaditas y blancas no podría tener cortinas de otro color porque oscurecen mucho el apartamento y de por sí aquí no hay mucho sol amiguitas no sale mucho el sol aquí es un poco nublado siempre entonces no no puedo poner cortinas de otro color porque oscurece más el apartamento oscurece mucho el apartamento por eso siempre tengo que poner cortinas blancas bueno amiguitas aquí en la parte de la chimenea miren aquí nada más puse esta plantita chiquita que es artificial no es este natural es artificial y ahí está la chimenea y aquí tengo una ahí tengo una linternita chiquita miren ahí está una linterna y no más ahora no puse nada y nada puse decoración y pues aquí está la tela miren ahí está la tela bueno amiguitas y aquí tengo el cuadro miren este cuadro de rosas que como me gusta tengo años con este cuadro tengo años y me gusta mucho miren me gusta mucho este cuadro tengo muchos años con él y aquí tengo este canastito que compré en la tienda Marshall no sé si se acuerdan en el en un vídeo que les hice compras se los mostré este este canastito me gusta mucho porque ahí echamos las cobijitas echamos este si las cobijitas cuando cuando las pongo en el sillón o cuando nos ponemos a ver la tele y queremos una cobijita ahí las guardo me gustó mucho ese ese canastito y aquí al ladito tengo esta plantita artificial miren tengo esta plantita artificial que también me gusta mucho parece natural pero no es artificial amiguitas y así decoré la mesita de centro miren este es mi centro de mesa puse la charita que tengo miren y ese pajarito y esa velita y estas flores miren estos son unos tulipanes así que así va a quedar la mesita de centro bueno amiguitas en estas repisitas que tengo aquí arriba miren ahí tengo la palabra el letrero que dice love y aquí tengo en esta repisa tengo esa rosa con ese letrerito que dice love también y aquí en la otra repisita tengo tres macetitas que compré en la tienda Hobby Lobby y aquí tengo este letrerito que tiene rosas también alrededor como me gustan a mí las rosas son mi flor favorita pero también me gustan mucho los tulipanes amiguitas los tulipanes y las rosas bueno amigas aquí en esta mesita que está aquí al lado del sillón aquí puse esta lamparita que la compré en la tienda Target creo que se las enseñé en los videos de compras y esa velita está quedando bueno y aquí no podían faltar mis nueve hijos aquí están las fotos de mis nueve hijos miren aquí están los nueve no están en orden todos están no están no tienen un orden todos están disparejos aquí están los nueve amiguitas cuatro hombres cuatro niñas y cinco hombres miren amiguitas aquí les traigo un tour rápido de todo como se mira la sala así se mira ya todo decorado básicamente aquí te voy a venir a la chelga está la chelga lejos Bueno amiguitas, aquí termina este video. Muchas gracias si se quedaron hasta el final del video, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Espero que me regalen un like si les gustó este video y espero que les haya traído alguna idea para decorar su casita. Que Dios me las bendiga a todas y a todos y que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos para el próximo video. Bye amiguitas, cuídense mucho. ¡Gracias!